El martes 11 de enero comenzamos el año hablando en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de la derogación prometida de la ley Mordaza por parte del gobierno más progresista de la historia. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoynegrotv.org el martes 11 de enero a las 21 horas. Te esperamos. Gracias por ver el video.